Banda de la muerte Banda de la muerte porque nosotros en realidad morimos y resucitamos En realidad somos muertos que resucitamos Es un poco lo que sentimos por malos momentos que pasamos Y ahora estamos de 10 Lo de la muerte es simbolizar un poco la muerte de todo lo malo De todo lo malo que nos pasó, lo malo que hicimos Tratar de aprender, no estamos inventando nada Es como una crisis que tenés a los 30 años Donde salís para un lado o salís para el otro John y yo tenemos una relación de muchos años Nos apoyamos mucho cuando estuvimos mal Y cuando estuvimos bien nos juntamos y dijimos Bueno, vamos a hacer de acá para adelante Vamos a salir a hacer lo que más nos gusta hacer Vamos a hacerlo juntos y surge Banda de la muerte De todo lo malo y aparte el nombre está buenísimo A nosotros nos gusta mucho Bueno, ellos disseran que el porquero del nombre de la banda es que en realidad En realidad ellos entienden que todo mundo morre y revive porque la vida siempre tiene altos y высокos y a veces tú estás muy mal y te estás triste y deprimido Y en otros momentos tú te estuvieras más feliz y recuperas y que todos ellos en la banda son muy amigos, entonces todos ellos se apoyan mutuamente cuando uno está mal, los otros apoyan esa persona que está mal y cuando el otro está bien, está todo el mundo curtiendo juntos y por eso el nombre es A Banda da Morte, también para llamar atención para esta cuestión de siempre ayudar a los otros y cuando un amigo está mal, podemos ayudarlo Fue un show que fue creemos que increyendo, o sea al principio típico, la gente creo que muy poca tuvo acceso a nuestra música porque somos una banda relativamente nueva, nuestra primera vez acá, entonces vinieron y se pararon a ver qué teníamos para dar nosotros eso lo notamos y dijimos bueno, hay que darles todo lo que vinieron a ver y a medida que fuimos tocando y que fueron conociendo las canciones, primero empezaron a bailar unos poquitos, después unos poquitos más al cuarto tema abajo era un quilombo infernal, era un lío bárbaro, estuvo buenísimo muy bien él dijo que fue sorprendente porque en el principio había poquita gente assistiendo y ahí le dijo, claro, somos una banda totalmente desconocida, vinieron a tocar a un festival pero a medida que fueron tocando, fueron enchiendo más gente, fueron sentiendo la energía de la gente y al final ya se convirtieron un aglomerado de gente curtiendo el show y ahí se voló una troca muy buena entre ellos y el público ¡Gracias! 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 Gracias!